Noviembre ya está aquí y las salas de conciertos de Barcelona ofrecen gran variedad de espectáculos con propuestas musicales de todos los géneros y para todos los gustos. Aquí tienes algunas de las más atractivas. CUT COPY 1 de noviembre, Sala Apolo. Barcelona Central C. 1 de noviembre, Sala Rozmataz, Barcelona Lordí. 2 de noviembre, Salamandra. L'Hospitalet de Llobregat o Alfalice. 3 de noviembre, Sala Apolo, Barcelona Francesco Tristano. 7 de noviembre, Palau de la Música. Barcelona Bon Iver. 7 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelona de Cure. 10 de noviembre, Palau Sant Jordi. Barcelona Volveat. 10 de noviembre, Sant Jordi Club, Barcelona El Spets. 11 de noviembre, Teatre Auditori de Granollers. Barcelona Pastora Soler. 12 de noviembre, Casino de Barcelona, Barcelona Lilnas X. 17 de noviembre, Sant Jordi Club. Barcelona Rigoberta Bandini. 24 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelona Lágrimas de Sangre. 26 de noviembre, Salabarts. Barcelona Sopa de Cabra. 26 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelona Bastille. 29 de noviembre, Sant Jordi Club, Barcelona. 37 de noviembre, Campheartenas. on sale in 24 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelonaziej. 99 de noviembre. 100 de noviembre, Camero. Copenhague. Gracias.